Bueno, ayer el panorama desde Conchaespina arriba, donde la gasolinera, esquina Serrano, el panorama era este. Las dos grúas ya en posición de empezar en breve a realizar alguna maniobra. Es lo mismo que se ve arriba, pero aquí, de Serrano, pero aquí a pie de obra. En Weller he medido la distancia que hay entre la base de la grúa que está en la torre C y la que está en la torre D, y son 215 metros. La tenía lista para levantar, pero alguien decidió que no se levantaba y no se levantó. Posiblemente el anemómetro. El panorama hoy era distinto. Y ya veis, las grúas están plegando velas. Eso quiere decir que este fin de semana le pegan un acelerón y a finales de la semana que viene ya se marchan de la obra. Saludadro. Saludadro. Esto es el final de una época, la verdad es que esto, ya en Madrid, pero quién sabe. Bueno, las están incluso ya empezando a desmontar esta misma tarde. Este aparatito vertical que da vueltas es el anemómetro, ese es el que decide si se sube o no se sube la viga. Esto lo grabé antes de llegar donde las grúas. Estaban instalando o habían instalado ya una especie de visera sobre la pasarela esa 360, el Skyview. Está la sensación de que han terminado. Bueno, no, porque todavía parece que ahí no coincide un extremo con el otro. No, no, aún parece que ahí tienen los últimos toques todavía. Y aquí ya están empezando a meter el sonflete para eliminar todo esto que ya no sirve para nada. Todo va directamente a la chatarra. Otra cosa que ya no veremos más, creo, en esta obra. Y hablando de chatarra, pues el dueño del contenedor se debe de haber mosqueado un poco cuando ha visto ese trozo de chatarra en el contenedor. Y debe de solicitar amablemente que se lo retiren, que es lo que están haciendo en este momento. Pues que es la marinera, el trocito que le han echado. Bueno, pues nada más, saludos y gracias por seguirme. Gracias.